Bienvenidos al Banquillo, es un placer compartir con ustedes cada noche desde TSI sobre temas de la vida nacional y por supuesto hemos estado revisando durante toda esta semana algunos anuncios oficiales por parte de los partidos políticos. Hemos conocido en el Partido Liberal algunos lanzamientos, Partido Salvador de Honduras y por supuesto Libertad y Refundación, el Partido Nacional no es la excepción y es por eso que hoy vamos a conversar con líderes del Partido Nacional. En esta ocasión me acompaña Juan Diego Zelaya, él es el precandidato por la alcaldía del Distrito Central. ¿Qué tal? ¿Cómo está Juan Diego? Un gusto saludarlo. Un placer Cristian, siempre un placer de conversar contigo y con el pueblo hondureño aquí en el Banquillo. ¿Cómo avanza la campaña? Muy bien, muy bien, todos los días trabajando, acercándonos tanto en Tegucigalpa como en Ayabuela y Aldeas. Parece mentira pero ya estamos a seis meses de la inscripción de planillas de acuerdo al calendario que tiene el CNE, entonces el tiempo pasa rápido y hay que trabajar y redoblar esfuerzos. ¿Cómo ha estado en particular este proceso? Porque es un proceso totalmente diferente a los anteriores, por todo lo que ha sucedido. Perdieron las elecciones pasadas frente a Libertad y Refundación con una alianza con Salvador Narrala, precisamente quien anunció ya su candidatura, pero es un gran desafío, desafío enorme que tiene que enfrentar el Partido Nacional por algunos líderes, Juan Diego, señalados en actos de corrupción y otros problemas que han enfrentado. ¿Cómo despertar el interés nuevamente del pueblo hondureño para que voten por el Partido Nacional, en este caso en la capital de la República, por Juan Diego Zelaya? Bueno, mira, esto es un proceso y esto es por etapas. La primera etapa son las elecciones internas, que son el próximo marzo. Y aquí hay dos cosas fundamentales con las cuales hemos estado platicando con el nacionalismo aquí en la capital. Lo primero es la unidad, darnos cuenta que solamente en unidad se construyen victorias y que si bien vamos a unas elecciones internas hay que cuidar mucho esa unidad, tener el cuidado de no decir ningún insulto o atacar a otro líder del Partido Nacional, porque después de las elecciones internas vamos a ser necesarios todos. Entonces, darnos cuenta que unidos podemos hacer la lucha es bien importante para el partido y cuidar esa unidad a lo interno también. Y lo otro es una frase que hemos denominado en la campaña recuperar lo perdido, que no es que se me perdió nada, pero sí recuperar la humildad, la capacidad de diálogo, de llegar a acuerdos sin pelearnos, de reflexionar y de hacer un reseteo de nosotros mismos. La gente pide renovación, Cristian, y renovación es caras nuevas, pero la renovación también es hacer un reinicio de nosotros mismos, actualizar el software, como dicen, como cuando te vende el teléfono, volverlo a reiniciar, porque nosotros también tenemos que reflexionar, darnos cuenta que somos una institución fuerte, que a pesar de todo lo que nos ha pasado, seguimos siendo el partido más fuerte de Honduras, el más grande de Honduras. Y yo diría que, si bien es cierto, tenemos una linda oportunidad de recuperar el país, más que una oportunidad es una responsabilidad. Dado los otros hechos que estamos viendo en el ámbito local, regional, internacional, con el tema del foro de Sao Paulo, el partido se vuelve casi que la última línea de defensa de nuestra democracia. Pero primero tenemos que hacer un esfuerzo de reflexión fuerte para recuperar la confianza y la creibilidad de los mismos nacionalistas. Y después de las internas, salir a hablar con los independientes para ir adjuntando un esfuerzo que sea lo suficientemente fuerte para ganar las próximas elecciones generales. Únicamente el partido nacional, este desafío que tiene de modernizarse es únicamente a través de las estructuras, de las bases y no de ideología, como si otros partidos deben de tener en cuenta que, por supuesto, ahora el pueblo hondureño le está tomando mucha atención a este aspecto ideológico de algunas corrientes políticas, Juan Diego. Mira, es de ponerte a tono con los tiempos. Nosotros somos un partido basado en el humanismo cristiano y esos valores cristianos creo que perduran a través del tiempo. Ahí más bien hay que recordarlos. Cuando hablo de reseteo y renovación y reflexión, hablo de lo que pasa cuando después de 12 años sufrís un desgaste natural. Hay un aire de soberbia, inclusive ahorita hay gente que como que no se dio cuenta que perdimos las elecciones. Y a eso llamo yo, a la humildad y a la capacidad que tengamos de reflexionar para recuperar la confianza y la credibilidad de la gente. En las propuestas y en las acciones, en la agenda que tiene uno, ahí sí podés modernizarte más. Por ejemplo, yo que voy de precandidato a la alcaldía, hablo mucho de una ciudad competitiva. Y una ciudad competitiva a tono con lo que estamos viviendo hoy, que vivimos en una realidad que es mundial, que es global y que es digital. Y las oportunidades que le podemos ofrecer a nuestra juventud son globales y digitales. Hablar de una ciudad competitiva es hablar de una ciudad que atraiga inversión, que atraiga empleo, que llamemos la atención de empresas que buscan servicios de jóvenes que pueden hacer desde sus casas. Yo digo siempre que no necesitas visa para trabajar en Estados Unidos. Lo que necesitas es una buena conexión al internet, una herramienta como una laptop o una computadora y una habilidad, algo que podamos exportar pero en servicio. Que la capital se convierta en una ciudad conectada con el desarrollo de talentos de jóvenes que puedan hacer cosas que podamos exportar al mundo. Desarrollo de software, tecnología de blockchain, desarrollo de aplicaciones, tantas cosas que están ahí a la orden de la juventud, pero que tenemos que ver cómo les damos esas habilidades. Pensar en convenios con las universidades para darle esas habilidades a la juventud y que se queden acá. Pero que el que anda buscando servicios diga, bueno, en Tejucigalpa me ofrecen abrir mis permisos rápido, montarme en piezas rápido, hay conectividad, hay infraestructura y hay talento humano joven. De eso se trata ponernos a tono con el mundo también en propuestas. Y en el caso de la capital, como lo está explicando Juan Diego, y los problemas del día al día, hablo del tráfico vehicular, nos enfrentamos también a problemas locatarios de los diferentes mercados, pidiendo que pueda haber un lugar donde haya mayor venta para ellos y, ¿por qué no decir invasión de tierra? También se da ese tema aquí en la capital de la República, aunque ustedes no lo crean. Bueno, esos temas puntuales que la gente necesita que se atienda de emergencia, ¿cómo está ese proyecto? Bueno, acabas de mencionar varios temas y aquí pudiéramos estar horas de horas, pero para resumirte, yo tengo cinco ejes principales en mi propuesta. Ciudad competitiva, ciudad humana y solidaria, ciudad segura y saludable, ciudad en movimiento y amable y ciudad verde viva y creativa. Ahí está todo. Obviamente el final son tres o cuatro cosas las que la gente reclama en la ciudad capital. La primera del empleo ya te di un brochazo de cómo volver una ciudad más competitiva, especialmente para la juventud. En el tema del tráfico, y aquí para explicártelo de la mejor manera, miren, todos vivimos el tema del tráfico, las horas pico han pasado de ser de dos horas a casi cuatro horas, la gente que viene del sur, la gente que viene de Danlí, la gente que viene de Santa Lucía, de Diángeles, todos sufrimos lo mismo. Aquí la única forma de balancear un poco el asunto es con transporte público masivo, así como lo hace Medellín, que tiene una topografía muy parecida a la de la capital. Porque, mira, esto es como me explicaba el alcalde Peñalosa de Bogotá, esto es como engordar. Si engordas, ¿qué opciones tenés? Podés comprarte ropa más grande, si eso es large, pues extra large, para que andes más holgado. Ese es el mismo efecto que hacen los pasos a desnivel, los túneles subterráneos, los terceros carriles, los carriles de alivio, etc. Eso es algo que hay que continuar haciéndolo. Un legado que dejó Papi a la orden, que es mi compromiso, continuar con ese legado de obras e infraestructura en la capital. Pero esas obras, esa infraestructura, te incentiva a que compres tu carro. Entonces, es de nunca acabar, ¿verdad? Tenemos que rebajar también, no solo engordar, sino que también rebajar. Controlar. Controlar. Y la única forma de desincentivar el uso del carro particular o promover también otros tipos de transporte, como caminar, es el transporte público masivo. Dígase BTR, bus de rápido tránsito y teleférico, que es lo que está funcionando en una ciudad como Medellín. Son transportes públicos que son limpios, seguros, eficientes y a un costo razonable. O sea que la gente los usa. En Guatemala también tenemos el ejemplo del Metrobús. Entonces, aquí se inició un proyecto hace años que nunca se terminó y por el bien de la capital tenemos que terminarlo. Es una solución que si funciona en 32 ciudades de Latinoamérica, también tiene que funcionar aquí en la capital. Hay que terminar el tema del Metrobús, del bus de rápido tránsito y también agregarle el tema del teleférico para que la gente que vive en el Picachito, Japón, baje a la Concordia. Los que viven en Comayabuela, ahí arriba en la nueva capital, bajen los mercados de la capital. Eso también viene a aliviar el tráfico. No es algo que viene a solucionarlo del todo, pero sí a generar un balance en lo que es el transporte público y el uso de tu carro particular, que es el transporte privado. Pero además de construir espacios públicos para que la gente pueda caminar. El mismo alcalde Peñalosa me decía a mí, Juancito, cuando una ciudad no tiene aceras, es síntoma de que está enferma. Entonces, ocupamos meter más aceras, meter malecones de la primera avenida, conectando con el parque central, terminando en el distrito Palmira. O sea, completamente peatonal para que la gente pueda ir a disfrutar. Porque démonos cuenta de algo, ciudadanos no somos en la casa, porque compartimos con nuestras familias. Ciudadanos somos donde compartimos con los demás ciudadanos, en el espacio público, en las aceras, en los parques, en las peatonales, en la misma calle. Ahí es donde somos ciudadanos, de verdad. Ese es nuestro patrimonio común, el cual tenemos que mejorar para que compartamos como ciudadanos ahí. Ese control que habla Juan Diego Zelaya sobre el tráfico y, bueno, mejorar el transporte público. Nosotros soñaríamos con tener un transporte público, como lo vemos. Ya estamos en una distancia de año luz. Compararnos con Estados Unidos, con Europa, un transporte de calidad. Pero, ¿por qué no aspirar? ¿Por qué no aspirar? Y a medida de ese control del tráfico vehicular también, tomar en cuenta, Juan Diego, que la capital se va expandiendo. Ahora vemos a los que nos enfrentamos en las diferentes salidas, al norte, al oriente, al sur del país, que es una de las salidas que a la gente sí le preocupa porque involucra todo un anillo periférico aquí en la capital de la República. ¿Cómo también controlar esa expansión? O sea, la gente cada vez más quiere vivir en la capital. Ya no hay cómo vivir dentro de la capital. Vamos saliendo y vamos expandiendo. Claro, tienes la gente, o creces para arriba o creces para afuera. Y obviamente hay mucha gente que está buscando ciudades dormitorios, Santana, por toda esa zona del sur, Valle de Ángeles, Santa Lucía. Todo eso tiene que ver con ordenamiento territorial, orden. La planificación de las infraestructuras y las arterias es importantísimo por el fluido de las personas. Eso es parte del eje de Ciudad en Movimiento y Amable. Hay algo bien importante. Yo te hablé de los cinco ejes, pero hay un eje que es transversal en todo. Y que si no existe eso, va a ser bien difícil avanzar en todo lo demás, que es una ciudad unida. Yo creo que ya estamos un poquito hasta la coronía de que gastemos las energías insultándonos los unos a los otros. Mejor gastemos las energías resolviendo los problemas que nos unen a todos. El tema del agua, el empleo, el tráfico, la prevención y mitigación de desastres en la capital ahora que va a empezar a llover. Esas son las cosas que tenemos que desembocar todas nuestras energías en resolver. Y cuando te hablo de una ciudad unida es que tomemos las decisiones en conjunto, que tomemos en cuenta las cámaras, cámaras de comercio, cámaras de construcción, a los colegios profesionales, el colegio arquitecto, el colegio de dinero, el colegio de ingenieros mecánicos y tantas otras, las universidades, para que realmente tengamos una visión de ciudad y articulemos una estructura de acciones por la ciudad, pero en conjunto, tomando a todos en cuenta, no imponiendo ninguna decisión, sino trabajando como una ciudad unida, dándonos cuenta que esta ciudad no es de rojos o de azules o de verdes, no es de izquierda, no es de derecha, es de todos. Todos le rezamos al mismo Dios y todos honramos la misma bandera. Entonces, ese espíritu de unidad que tiene que existir para mí en el país y obviamente en la capital es el eje central de nuestra propuesta. Muy bien, bueno, de llegar a ser electo como alcalde de la capital de la República, Juan Diego Celaya, ¿va a continuar con los proyectos que en la actualidad se están iniciando o va a suceder lo que pasó para el caso con el TRAS 450? Que como vino un cambio de partido político en el poder, pues son proyectos que se quedan a un lado. Vamos a hablar sobre eso y sobre temas también de interés nacional, principalmente de un foro que se acerca para junio, el foro de Sao Paulo, que va a aglutinar a los diferentes partidos de izquierda, de Sudamérica y de México. Después de la pausa, seguimos conversando desde Albanquillo en TSI. Muy bien, seguimos a través de TSI en Albanquillo hablando principalmente del Partido Nacional y sobre todo de este nuevo proyecto. En marzo del 2025 comienzan las elecciones internas y por supuesto ya están surgiendo movimientos al interior de esta institución política. Roberto Ramón Castillo es un dirigente del Partido Nacional, no sé si llamarlo de la vieja guardia, nos quiero hacerlo sentir también muy, muy, muy señor. ¿Qué tal? Un gusto saludarlo. Aquí estamos junto a Juan Diego, don Ramón. Dígale a Juan Diego que no se ríen, que no está bien. No, es que estoy alegre de verlo. Igualmente, hablando del día de hoy y a ver cuándo nos reuníamos. No, la edad se lleva con orgullo. No importa que tenga el pelo blanco, no se preocupe. Ya voy a cumplir 77 años y me siento ahí, todavía quedo. Ayer me llamó Tito Azura y me dice, papito, ¿cómo estás? Bien. Yo tuve problemita la semana pasada. Le digo, pero no te preocupes que aquí no hay mal que por bien no venga y este mal bicho nunca se va a morir. Le digo, así que no te preocupes. Sí, aquí estamos. Yo le voy a decir una cosa. Lo que estaban hablando ustedes es muy interesante con el asunto de Tegucigalpa, con Juan Diego, que es un gran candidato. Hace 45 años hicimos, yo trabajé con Henry Merrim en un proyecto y otra gente, en un proyecto del Banco Mundial, creo, el BID. Cuando Henry era el alcalde, yo era concejal. Y deberías de buscarlo, Juan Diego, porque es muy interesante. Es un proyecto que con el tiempo se iba a descongestionar Tegucigalpa. Cantarranas iba a ser un satélite, Talanga otro satélite, en las zonas hacia acá, hacia el sur satélites, Comayagua, cerca aquí a Marateca, Zambrano. Muy interesante porque al final sí hay buenas posibilidades de ir aligerando un poco de la población, tanto humana como de tráfico. Pero yo creo que ya es tiempo de comenzar y hacer pruebas. Yo comenzaría sacando el Congreso de Tegucigalpa. Yo lo pasaría a Comayagua. De ahí, hacer un arreglo con cualquier gobierno que esté, para que se descongestione el Ministerio de Agricultura, que vaya a servir a donde es necesario que sirva. Aquí que quede la cabeza, el ministerio con cuatro personas, cinco, diez, veinte, lo que sea, pero se necesita descongestionar. Y ese es un paso muy grande. Comayagua es un lugar ideal. Tiene cientos de manzanas y ahí se debe desarrollar la agricultura fuerte de Honduras sin olvidar el resto de Honduras. Por lo demás, pues me pareció bien la presentación de Juan Diego. Un buen muchacho. Tiene mucho futuro. Lástima que no ha querido ser el candidato del Partido Nacional, pero dice que quien va piano va lontano, quien va fuerte va a la muerte. Entonces, al final, yo sí creo que en la parte política, si quiere que entremos a eso, estoy muy preocupado. He estado en varios foros este día. Seguiré mañana en otro. Y gracias por invitarme. Pero me preocupa mucho la situación que está pasando en este momento en el Instituto Político. En este momento hay tres movimientos fuertes que yo estoy sintiendo, que es un movimiento dirigido por Pepe, otro movimiento que es el de Tito, donde está Juan Diego, y otro movimiento es el Monac, donde está Isaías Barahona. Ahora, esos son los movimientos fuertes de los cuales es tiempo que se sienten a dialogar. No sé si es correcto lo que voy a decir. He estado muy molesto con los diputados cuando hoy me contaron un periodista que vino a entrevistarme que había diputado molestos con Tito porque dijeron que había negociado para él. Pero lo que más me da rabia, no importa qué es lo que negoció o no negoció, es el cinismo que tienen los diputados de estar atacando a Tito, el cinismo. Yo no he estado muy de acuerdo con posiciones de él directas, si Juan Diego lo sabe. Bueno, pero si yo soy parte de los diputados y si yo soy el jefe bancada, Tito no es más que un candidato de un movimiento. Le permitieron que hiciera la negociación, no es que le escondieron la autorización que le dieron y solo Jorge Zelaya votó creo que en contra o se abstuvo. Entonces, que dejen de estar echándole el muerto al otro. Están estos diputados fingiendo demencia. Demencia cuando ellos votaron masivamente a las negociaciones que se llevaron a cabo que no son nada beneficiosas para el Partido Nacional. Permitiendo que Tito no es más que un candidato de un movimiento, pero actuó como presidente del partido, como miembro del comité central, como miembro de, como si fuera diputado. Y los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, no con menos. Yo lo que digo es que tengamos cuidado, que en el camino de estas elecciones internas cuidemos esa unidad. Miremos o démonos cuenta que el enemigo no está en casa, el enemigo no es el otro nacionalista, está afuera. Después de las internas tenemos que plantarnos todos como hondureños y ver realmente cuál es el camino que queremos para Honduras. Mira, en el 2009, el lobo, el lobo, cuando hablo del lobo hablo del foro de Sao Paulo y aquí del Partido Libre, el lobo quiso entrar a la casa y no lo dejamos. En el 2021, disfrazados de una alianza democrática, llegaron al poder, entraron a la casa y ahora se quieren quedar. Y no fue culpa de la gente. A la gente le mintieron y la manipularon. Y si nosotros hubiéramos hecho una mejor labor, el lobo jamás hubiera entrado a la casa. Y aprovecho este foro para, en nombre de mi partido, pedirle perdón al pueblo hondureño. Porque no hicimos lo que teníamos que hacer. Si hubiéramos hecho una mejor labor, nunca hubiera entrado a la casa el lobo. Tenemos que tener su humildad de saber que hemos hecho cosas extraordinarias por el país. Pero también reconocer que hemos cometido errores. Pero ahora estamos donde estamos. Y tenemos que decidir qué futuro queremos para Honduras. Sabiendo que esta es una guerra, una batalla cultural en contra de la agenda del foro de Sao Paulo. Y decir, no es que aquí en Honduras nunca va a pasar, si es que ya está pasando. En Venezuela decían que nunca iba a pasar y pasó. En Nicaragua dijeron, nunca va a volver a pasar y volvió a pasar. Y ahí a tal punto hemos llegado que en esos países tienen elecciones, pero no hay democracia. Entonces eso es lo que hay que cuidar realmente. Y si no tenemos una institución fuerte, un partido que salga fortalecido de las elecciones internas, vamos perdiendo la oportunidad de vencer el modelo en las próximas elecciones generales. Mucha gente dice que es que las alianzas. No es el momento de hablar de alianzas ahorita. Ahorita tenemos que fortalecer el partido a través de una competencia interna, que sea de propuestas y no de ataques, que sea de ideas y no de insultos. Pero si estamos socavándonos entre nosotros mismos, desprestigiando a otros candidatos que son de nuestro mismo partido, entonces la cosa se va a poner bien, bien difícil. Y aquí estamos hablando primero del partido, pero por encima del partido estamos hablando de Honduras y el país que queremos todos. Y usted pregúntele a la gente en la calle, ¿usted cree que las cosas en este país van por buen camino o es tiempo de un cambio? Yo le aseguro que el 90% le va a decir que es tiempo de un cambio, porque el modelo del Foro de Sao Paulo y la receta que está aplicando el gobierno actual no está funcionando. No hay agua, no hay luz, no hay dólares, no hay empleo, no hay oportunidades. Nos tienen sumergidos en una crisis permanente de no hay. Hay que cambiar de modelo si realmente queremos devolverle la esperanza a los hondureños. Don Roberto Ramón y este tipo de ideologías que se pretende implementar, el caso de este foro de Sao Paulo y del grupo de Puebla que estarán aquí representando a los partidos con tendencia izquierdista, ¿puede confundir al pueblo hondureño más que alimentar o ayudar a nuestra nación en estos tiempos? No. Lo que pasa es que yo no sé si ustedes se acuerdan de aquella palabra cocora, que decían a uno, mira tal cosa, la cocora, que da miedo. Es una cosa que ellos manejan, que el Foro de Sao Paulo va a venir a hacer su trabajo, va a impactar. Lo que pasa es que es interesante porque al final viene toda una estructura poderosa de un partido de izquierda, unos más, unos menos, unos comunistas, otros no son comunistas. Usted ve a saber si va a venir Petro de Colombia. Maduro no va a venir porque tiene miedo que los gringos lo capturen. Boric es declarado comunista, pero un desastre como país y no ha podido ni mejorar o ganar un solo proceso para ver si podía cambiar la constitución. Lula es más vivo, tranquilo, balancea, país muy grande, muy poderoso económicamente, México parecido, México llegaron ahí todos a apoyar a la presidenta, a la candidata que ganó. ¿Qué pasa es que el partido, los partidos de derecha de Honduras no traen a los representantes de otros países que son de centro, centro derecha? O sea, lo mismo podrían hacer, el Partido Nacional podría hacerlo, ¿por qué no convoca? O sea, tiene relaciones internacionalmente. Entonces, yo no me asustaría, más bien deberíamos de analizarlo bien a fondo, cuál es el resultado de eso. Porque hay un dicho de hace muchos años de un gran amigo mío, Cacho Cepeda, Rubén Darío, decía, santo que no hace milagro pierde feligresía. Y en este momento en Honduras nadie desde hace muchos años está haciendo milagros. Y la población está cansada, la población está muy pobre, creciendo las maras, porque es la única forma de poder generar dinero para sus familias, los mareros. ¿Cómo puede ser que estamos esperando que estudien y trabajen? Disculpe que meta esto aquí. Pero a mí me molesta tanto. Podemos estar soñando en que la situación de Honduras está tan buena que los niños tienen una madre, cinco diferentes padres, cinco diferentes niños, que comen un huevo al día, que viven en una casa de lámina de tercer nivel, que comen cinco tortillas porque no viven. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? No importa quién esté en el poder, eso es el término de un país que muy pronto estará del todo fracasado. Hay que hacer cosas, hay que cambiar, hay que darse cuenta. El otro día estuve en un supermercado y lo voy a decir, y el muchacho que estaba cargándome las cosas le di su propina, me dice, muchas gracias, señor, me dice, este es el primer salario que tengo yo. ¿Cómo que es el primer salario? Y ese es un supermercado de los más grandes de este país. Es que a nosotros no nos pagan. A nosotros la propina es con la que nosotros vivimos, fíjese. Pero además de esa propina, nosotros tenemos que reportarla a la gerencia o al encargado, porque tenemos que comprar la comida en ese mismo supermercado en que trabajo. ¿No tiene trabajo usted? Digo, no, yo no tengo empresas. O sea, ¿qué nivel más bajo hemos llegado? De verdad, de verdad. No tenemos corazón para nada. Yo a mi edad, sinceramente, voy a seguir luchando por Honduras, sinceramente. Y yo le voy a decir a Juan Diego, el futuro de él es muy grande. Yo creo que otra cosa, Juan Diego, entrando a política, Mario Rivera López, el viejo, decía, cada vez que nosotros vamos a elecciones internas, Chino me decía, perdemos las elecciones. Que tener mucho cuidado, porque está muy crispado el partido. Necesitamos que se convoque a una gran reunión de todos los candidatos, pequeños, grandes, jóvenes, viejos y toda la estructura del Partido Nacional. No a la convención, que esa es una payasada. Tenemos un comité central que es un desastre y que no quieren abandonar el puesto. Todavía tenemos ahí a Tito Cardona y a Evald Díaz como miembros, siendo nicaragüenses, teniendo una cola más larga que la de un dragón. Entonces, y no que nadie es santo en este momento en el mundo. Los santos están con Dios ahí arriba. Pero sinceramente les digo, Juan Diego, aquí se necesita definir candidaturas entre todos los grupos y reunirlos. Pero si no, se terminó el Partido Nacional. Ojalá que no. Bueno, ¿hay expectativas o cuáles son las expectativas reales de que en el próximo proceso electoral le vaya bien al Partido Nacional? Le vamos a consultar a Roberto Ramón Castillo, dirigente del Partido Nacional, y al precandidato por la alcaldía del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, después de la pausa. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros esta noche en Albanquillo a través de TSI. ¿Cuáles son, Juan Diego, las expectativas reales? ¿Se le está dando, se le está limpiando la cara al Partido Nacional? ¿Cómo quieren que el pueblo hondureño vuelva a confiar en lo que ha sido una institución grande política aquí en nuestro país? Bueno, volvemos al tema de la reflexión y el reseteo, el reinicio de nosotros mismos. Pueden ser caras nuevas, pero también pasa por nuestra capacidad y la humildad que tengamos para hacer esa reflexión interna. Solo así podemos recuperar la confianza y la credibilidad de la gente pasando por la gente de nuestro partido. Lo que mencionaba el tío chino de una gran reunión o una ruta de unidad dentro del Partido Nacional, yo estoy completamente de acuerdo. Necesitamos esa catarsis. Porque la unidad no es algo que se dice. Yo lo puedo decir aquí en el programa y listo. No, eso es algo que se hace. La unidad es algo que se hace y tenemos que hacerlo todos los días. Faltan nueve meses, si no me equivoco, para las elecciones internas. Son nueve meses que tenemos que construir unidad. Como decía Callejas, solo juntos hacemos patria y solo en unidad se construyen victorias. No podemos pensar que si nosotros estamos desprestigiando a otro nacionalista, a ser un candidato presidencial a lo interno de nuestro partido, vamos a construir unidad. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. No hay problema en contrastar, en hacer tus propuestas, pero tenemos que cuidar mucho, mucho, muchísimo esa unidad si queremos llegar a ser opción. Porque mira, este es mi análisis. ¿Somos un partido fuerte? Sí. Sí, somos disciplinados, sí. Es más, somos el partido más grande de Honduras. Si miras todas las encuestas, incluyendo la última que vimos de los jesuitas, somos la fuerza política más importante del país. Pero con el partido, solo el partido, es difícil. Ya la vez pasada vimos que no nos ajustó y eso que es la meta, llegamos a la meta de 1.3 millones de votos. Hay que hablar con el sector joven, hay que ver qué está pensando, cómo están viendo el país, porque yo sé que mucha gente está arrepentida de haber votado por libre. Lo siento en la calle, donde ando en los barrios y las colonias, y también lo vemos en las encuestas. La gente está arrepentida. Y están viendo ese sector independiente urbano, que fue el que decidió las elecciones pasadas, que fue el que votó por el fuera joven, hoy está arrepentido y está viendo el panorama, y está viendo qué hacen y qué dicen los líderes políticos de este país, incluyendo el partido nacional. Pero sí veo más deframentado, veo más dividido a los otros partidos que el partido nacional. No sé, esa es la percepción que a diario, a través de los medios de comunicación, se plantea una división interna, y lo voy a mencionar, en el partido liberal y en el mismo Libertad y Refundación, que en el partido nacional. Claro, hay diferentes movimientos, pero se ve más marcada esta división en los otros partidos. Al poder, y me refiero al poder, al Partido Libre, al Foro de Sao Pablo, les conviene que las instituciones democráticas de Honduras, dígase los partidos políticos, se dividan. Y van a hacer hasta lo imposible, por dividir al partido liberal, por dividir al partido nacional. Quedemos todos fragmentados, porque en esa fragmentación, ellos ganan. Ellos ganan, y yo no sé los otros partidos, yo espero que cada quien haga lo suyo, a lo interno de su instituto político, por restablecer esa unidad que es tan importante. Yo me preocupo por mi partido, por el partido nacional, y yo, como precandidato, como nacionalista, voy a estar siempre a la orden de la unidad de mi partido. Y le digo a la gente, todos los días que nos reunimos, juramentamos directivas, ni un solo insulto a otro nacionalista. Paciencia, tolerancia, porque de este proceso interno, lo más importante es que salgamos unidos y fortalecidos, si realmente queremos convertirnos en opción, para el pueblo hondureño, de cara al proceso electoral general del próximo año. Pero esa unidad es vital, y esa reflexión, esa catarsis, y esa ruta de unidad, de la que hablaba el tío Chino, también es vital. Si no, no vamos para ningún lado. Me da tristeza, de verdad, a veces ver, cómo dentro del mismo partido, nos atacamos, y tratamos de desprestigiarnos, como que si estuviéramos en el poder, ya no ganamos las elecciones, las perdimos, reflexionemos, tengamos esa humildad para darnos cuenta de nuestra realidad, y construir un cimiento de renovación, de reflexión, de futuro, sobre esa base. Si no, va a ser bien difícil, se lo digo. ¿Hacia dónde debe ir dirigida esa estrategia en el Partido Nacional, don Roberto? Primero, yo cambiaría todo el Comité Central, porque nosotros lo escuchamos todos los días, ustedes, todos nosotros, no estoy diciendo solo yo, el Partido de los Narcos, 12 años de corrupción, los gringos van a condenar a Juan Orlando, más nos va a dar daño eso, si seguimos con la misma gente que está en el Comité Central. De ahí, ¿qué podemos esperar? El Partido Liberal, en mi opinión personal, se va a terminar uniendo con Libre, es la única forma que se sabe del Partido Liberal. Y al final, tenemos que darnos cuenta que el Partido Nacional no tiene alianza por ningún lado, yo no le veo alianza por ningún lado, porque con el Comité Central como está, es representante del partido, la gente que está ahí, si los gringos nos tienen como un partido de narcos, la OFA, que es del Banco Mundial, que es la que maneja la parte, el resultado económico de un partido, nos tiene como un partido de corruptos, y eso ahí va a estar, mientras siga la misma gente, si no es, eso no significa que yo soy un santo, ni aquel, ni yo, los santo no están aquí, pero lo que queremos es poner gente, que va a ir a trabajar por el Instituto Político, esta muchacha que tienen ahorita, Fátima, me parece bastante buena, ha trabajado fuerte, pero es una persona que está ahí por mientras, pero el partido necesita, lo que dice Juan Diego, necesitamos sentarnos a hablar, todos, aquí no hay gente que no pueda tener parte en esta posición, en este partido para resolver su problema, porque el Partido Liberal, mire, el Partido Liberal tiene un dicho que me encantaba, sumar, unir, para vencer, yo le agregué gobernar, si nosotros logramos sumar, unir, para vencer, gobernamos otra vez, pero estamos enfrentados a un monstruo, a un líder del Partido Libre, que tiene un colmillo, y sabe cómo manejar esto, y sabe cómo distorsionar muchas cosas, que son las que más daño nos hacen a nosotros, y menos daños a ellos, pero si no hay reunión para dialogar, y resolver esto, porque a mí me tiene muy sorprendido, lo que dijeron algunos diputados, de verdad, no sé los nombres, no me los quisieron dar, pero, puchica, no es que estoy defendiendo a Tito, porque yo le he dicho sus cosas claras, pero la verdad, uno, que ahora él es el único malo, ellos son unos santos, cuídense diputados, que tal vez salen diez, no, hay que unirse, hay que dialogar, ojalá se escuche, el tiempo está pasando, no les veo yo. En estas reuniones, Juan Diego, que han tenido de base, en algún momento, ha sonado la palabra, alianza, tienen ustedes, la intención, se le ha escuchado, al candidato, Narretito Afura, pensar, en, en llegar a tener una alianza, con otra institución política, mira, el tema de las alianzas, como hubo alianza la vez pasada, entonces, todo el mundo habla de alianzas, en esta, en esta nueva etapa electoral del país, pero, en mi opinión personal, no es que hay que cerrarnos la mente, en política no hay nada permanente, y hay que tener un alto grado de adaptabilidad, pero ahorita vamos a un proceso interno, esto es por etapas, no podemos hablar de alianzas ahorita, si no sabemos cuál va a ser el resultado del partido nacional, cuál va a ser el resultado del partido liberal, cuál va a ser el resultado del mismo partido libre que va a internas, cómo va a estar la coyuntura nacional en aquel momento, en el futuro, en abril del próximo año, cuáles van a ser los liderazgos nacionales en ese momento, cuáles van a ser las coyunturas, en fin, en aquel momento, después de las elecciones internas, podemos ver el panorama, para ver qué es lo que más le conviene a la oposición, porque yo te digo oposición y hablo de todos los que somos, que creemos en la libertad, en la democracia, y tenemos esos valores cristianos encarnizados en nosotros mismos, porque para mí lo que está pasando en Honduras, trasciende el partido nacional, trasciende el partido liberal, trasciende todos los partidos, aquí se trata de Honduras primero, de Honduras segundo, y de Honduras tercero, y en ese momento, después de las elecciones internas, esperemos que existan elecciones internas y generales, entonces podemos abrir un diálogo abierto, para ver qué es lo que más le conviene a Honduras, cómo podemos ganarle esta guerra, esta batalla, al foro de Sao Paulo, y al lobo que ya se metió en la casa, que es el Partido Libre, eso es lo que hay que ver, pero no es el momento ahorita, ahorita cada partido, cada institución tiene que hacer lo suyo, el partido liberal tiene que ir a elecciones internas, y salir fortalecidos, el partido nacional, tiene que ir a elecciones internas, y salir fortalecidos, yo en esta ocasión, estoy acompañando a Papi a la orden, porque considero que él no es diferente, es bien diferente, y eso es lo que pedía el partido, algo completamente diferente, él está llevando a cabo una campaña no tradicional, diferente a lo que estamos acostumbrados, lo critican porque no va a los foros, pero es que él es un hombre de hechos, más que de palabras, y lo demostró siendo alcalde aquí, tiene un discurso muy sencillo, de trabajo y de servicio, y ha pegado en la población, a nivel nacional te lo digo, y obviamente en los barrios y las colonias, donde yo voy, la gente lo ve, confía en él, y saben que más que decir las cosas, las hace, entonces por eso estoy con él yo, habrán otros candidatos, bienvenidos al ruedo político, esto se trata de competir, los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, no con menos, pero si hay que tener un diálogo, y si hay que tener esa ruta que hablaba el tío chino, de la unidad, yo trato de reunirme todas las semanas, con gente de otros movimientos, hay una mesa donde nos reunimos, yo espero que esa mesa siga creciendo, y se siga ventilando temas, para que cuidemos esa unidad, porque no podemos llegar resquebrajados al 9 de marzo, eso no le conviene a nadie, ni al país ni a nadie, al país le conviene tener instituciones políticas fuertes, para que tengamos realmente una competencia democrática, que prevalezca el sentimiento y la voluntad popular, en las próximas elecciones generales, pero cuando te hablo del partido, lo más importante es la unidad, y la reflexión que la tenemos que hacer todos, no solo algunos, sin desprestigiar a nadie, sin insultar a nadie, porque el enemigo no está en casa, libre va a ser hasta lo imposible por dividirnos, nosotros nacionalistas, tenemos que hacer hasta lo imposible por unirnos. Cuando concluía su último periodo, el expresidente Juan Orlando Hernández, se le preguntaba sobre si tenía la intención de reelegirse, él lo negaba totalmente, y luego apareció el tema de la reelección, por la experiencia que tiene don Roberto, y los escenarios que se han planteado, ¿cree que habrán elecciones? Porque le han encendido las alarmas en diferentes sectores de la sociedad, ¿usted cree que se garantice la democracia y que vayamos a un proceso justo y limpio? Después de la pausa nos contesta don Roberto Ramón Castillo, y continuamos también con Juan Diego Zelaya, ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros esta noche en Albanquío, a través de TSI, dejamos una pregunta pendiente, don Roberto Ramón Castillo, ¿usted considera que habrá democracia, un proceso justo y limpio, un proceso transparente para las próximas elecciones? ¿Ustedes confían de que el actual gobierno, bajo la Administración de Libertad y Refundación, va a garantizar que este proceso se lleve a cabo? Yo creo que sí, pero al final, no sabemos qué va a pasar, sinceramente le digo yo, hay veces que me pongo a pensar, digo yo, si Mel no terminó su periodo, y Mel puede ser candidato otra vez, si yo fuera del foro San Pablo, no veo otra persona que pueda representarme aquí, y esa podría ser la otra opción de Mel. Que también hay que dialogar con Mel por fuerza, hay que dialogar entre todos los partidos, Carlos Flores, Mel, todos, Luis Zelaya, pero al final, puede seguir la reelección. La reelección ya está autorizada, cuando se aceptó la posición de Juan Orlando, y como Mel no terminó su periodo, tiene derecho a volver a comenzar, digo yo, yo no soy abogado, y mucho menos constitucionalista, pero sí me está dando vuelta, analizando. El problema es de que si los partidos de oposición, como el nuestro, no está bien cimentado, como dice Juan Diego, si no está bien organizado, se está pasando el tiempo, tenemos mucho menos dinero, podemos conseguir mucho menos dinero, como partido también, porque la empresa privada apoya, entonces estamos enfrentados a un gobierno, con gente muy hábil, como el expresidente Zelaya, y otros grupos bien asesorados, con programas de intervención, y en función de eso, tenemos que darnos cuenta que, que podemos esperar cualquier cosa. Esto del foro de San Pablo, no vamos a darnos cuenta de nada nuevo, es lo mismo, vienen los partidos, viva, 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 y vamos a apoyarte, pero al final, es lo que viene posteriormente, cómo se va a manejar, y para eso tenemos que estar preparados, como dice Juan Diego, pero hay que curarse Juan Diego. Don Roberto, que es líder ahí, ahí con... Don Roberto, pero precisamente de este foro, salen algunos asesores, y le puedo dar ejemplos, por ejemplo, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, actual asesor de la Administración de Libertad de Refundación, otro con tendencia a la izquierda, el ex embajador Hugo Lorems, quien también, bueno, tiene un salario por parte del gobierno para ser lobista allá en Washington. En ese sentido, de Colombia también, tuvimos en su momento a Doña Piedad, que en paz descanse. Y bueno, y este es el temor de diferentes sectores de la sociedad, que vengan este tipo de ideas, de ideologías, y que se pretenden implementar en el país. Pero es que ya están, ya están aquí, o sea, ya hay asesores de todo tipo que no los conocemos. Esos tres son los que nosotros conocemos. A Doña Piedad murió, en paz descanse. Pero aquí hay asesores, y ahora puede ser que vengan más. Aquí hay asesores, aquí hay médicos y... y cubanos. Dicen que son orejas, asesores. Hay venezolanos. Creo que no hay nicaragüenses. Pero también nosotros, como derecha, supuestamente, que somos de derecha, Partido Liberal, Partido Este y el otro, ya deberíamos de tener asesores también. Entonces, nos dejan votados como partido. ¿Estamos solos? Eso es lo que hay que analizar también. ¿Hacia dónde vamos? Una golondrina no hace verano. Necesitamos no alianza, como dice Juan Diego. No. Necesitamos nosotros es organizar al partido para que haga algo que traiga y que nos puedan fortalecer. Hay unos sectores. No sé, aquí creo que hay un candidato al Partido Nacional que está con Vox, ¿verdad? Que es la ultraderecha española. No sé si funciona o no funciona aquí. Pero eso es lo que se tiene que hacer. La planificación, un comité central que opere, que trabaje, que dirija. Y las candidaturas, que las trabaje cada uno. Pero un comité central donde solo es de corruptos y de narcos, no le veo yo mucho que quiera la gente. Los jóvenes no nos van a acompañar. Muy bien. Juan Diego, algunas conclusiones y, por supuesto, en su plan, ¿qué hará de Tegucigalpa y Comayabuela? Bueno, concluyendo y resumiendo un poco, Cristian y Tio Chino, el tema de la unidad del partido es vital. Cuidar esa unidad, no solamente decirla, sino que hacerla, construir esa ruta de unidad. El tema de la reflexión y la renovación y el reseteo de nosotros mismos como nacionalistas, como dirigentes, para ir levantando una nueva versión de nosotros mismos y de nuestra democracia también es vital. y pensar que necesitamos instituciones fuertes, que estamos ante una realidad que, por favor, les pido, no pensemos ni por un instante que las cosas que han pasado en otros países no pueden pasar acá porque sí pueden pasar. Como dice un amigo mío cubano-americano, Mario Algarresta, las cosas no se joden hasta que se joden y aquí se puede poner peor la cosa. Por eso tenemos que cuidar nuestra libertad y cuidar nuestra democracia. Yo sé que no miremos este tema del Foro de San Pablo como algo que viene y se va porque no es así. Ellos tienen una agenda, tienen un modelo y tienen un manual que quieren implementar en Honduras y todos los que creemos en la libertad y la democracia tenemos que tener cuidado. Mi nombre es Juan Diego Zelaya, llevo la capital en el corazón, siento pasión por esta ciudad y por construir algo nuevo y algo diferente. Con eso cierro. Y hay un gran desafío, ¿verdad? Así es. ¿Hay mucho más que hacer por Tegucigalpa y con mi abuela? Lo que hay es que hacer y tener la voluntad de hacerlo en temas de tráfico, empleo, agua, prevención y mitigación de desastres. El tema es solidaridad con las familias más pobres de la capital. Hay tantas cosas que hay que hacer en esta ciudad y yo estoy dispuesto a hacerlas. Don Roberto, muchísimas gracias. Sus conclusiones, por favor. No, un placer estar con ustedes dos. Juan Diego es una persona muy capaz de levantar este partido aquí. Esto es lo que debe de hacer y que él que está cerca del poder con Tito promuevan una reunión. Nosotros vamos, por ejemplo, si no me quieren invitar, no me importa, al fin y al cabo nadie me invita, como yo. Yo digo lo que yo siento. Pero siempre hay. Pepe Lobo tiene unas reuniones y le digo el otro día, óyeme, usted no me invita y hace como 100 años me invitó a un tapado y se lo comió solo. Pero al final le digo, no se preocupe que no necesito estar ahí, pero la realidad es que es, no puede, cualquier persona así que con un voto se gana, se pierde, Puchica, es que quiere ganas también. Les falta tanto, tanto, tan viejos que estamos y tan brutos que somos. Bueno, hay que escuchar a la voz de la experiencia. Sin duda, siempre aprendo algo del tibetino. Gracias a don Roberto Ramón Castillo, dirigente del Partido Nacional y a Juan Diego Zelaya, precandidato por la alcaldía de la capital de la República Tegucigalpa. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos en nuestro próximo programa a través de TSI en Albaquillo.